Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el campeón de la temporada 2021 Fórmula 1, o sea el neerlandés Max Verstappen y acerca de su nuevo dorsal y bueno, como dice aquí, espero que el 33 no vuelva el próximo año bueno, como sabemos el corredor neerlandés campeón de la temporada 2021 exhibió el número 1 por primera vez en un evento organizado por su equipo Red Bull Racing y bueno, hablemos de aquello, bueno, como sabemos el corredor neerlandés Max Verstappen está encantado con su nueva identificación los fanáticos van a olvidar temporalmente su dorsal número 33 al menos por un año y es que el corredor holandés desea mantener el número 1 durante unas cuantas temporadas y bueno, desde que se inauguró la reglamentación de los dorsales allá por la temporada 2014 cuando llegó junto con eso el motor híbrido al Gran Circo tan solo un piloto defendió su corona con el número 1 fue precisamente Sebastián Betel, precisamente en el año en el que se implantó la norma luego de que el piloto alemán lograse 4 campeonatos consecutivos en la etapa final de los motores V8 desde aquel entonces, ni el británico Lewis Hamilton, ni el germano finés Nico Rosfer optaron por escoger el primer dorsal en el caso del piloto germano finés ni siquiera defendió su corona un año después mientras que la leyenda británica en activo siempre conservó su querido número 44 dado que la Fórmula 1 siempre consistió en dinámicas Verstappen aterrizó en la categoría reina el automovilismo mundial para quebrantar cualquier costumbre de este deporte el joven piloto neerlandés de Red Bull Racing obtuvo su primer mundial en el reciente mes de diciembre por lo que la organización le permitió reemplazar su clásico dorsal número 33 por el codiciado dorsal número 1 para la nueva etapa que está a punto de iniciarse bueno, como sabemos el holandés no se lo pensó ni dos veces y bueno, ¿cuántas veces tienes la oportunidad de cambiarlo? eso lanzó una pregunta retórica al campeón mundial de 2021 Max, que recientemente protagonizó un evento publicitario para la marca de las bebidas energéticas exhibió por primera vez su nueva identificación en el coche del equipo austriaco y bueno, aparte estrenó el nuevo casco con tinte dorado que lucirá a lo largo de esta temporada 2022 y bueno, el 1 es el mejor número que existe así que me resultó muy bien elegirlo eso argumentó el piloto con 24 años de edad en definitiva Verstappen está bastante cómodo con su nuevo dorsal y espera usarlo durante muchas más temporadas y bueno, espero que el número 33 no vuelva el próximo año eso fue lo que dijo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao